Hola amigos y amigas, bienvenidos a Musical Planet. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer vuestro gitalele un poquito más cómodo y cómo mejorar su afinación. Tengo un vídeo muy parecido sobre ukeleles, de cómo mejorar vuestro ukelele cuando son muy baratos, pero bueno, ese vídeo, al igual que este, vale tanto para si son muy baratos como para si algunos que no lo son, pero no están tan ajustados como deberían de estar para que el sonido sea lo mejor posible. Aquí tenemos un gitalele normal y corriente de la marca Azmira y sí es cierto que tiene las cuerdas un poquito altas, tanto de aquí como de aquí y eso puede afectar directamente a la afinación del instrumento. Tengo otro vídeo en el que os explico la importancia que tiene la altura de la selleta o la altura de las cejuelas, perdón, y de la altura de las cuerdas en general, pero en los instrumentos pequeños se agrava mucho más y hay que hacer mucho más hincapié en eso. En instrumentos que tienen el tiro muy corto, cuando la altura de las cuerdas es excesiva, este exceso de presión que hacemos para tocar la nota hace que cuando la pulsamos la nota se desafine y eso se ve fácilmente cuando ponemos el afinador, lo ponemos en modo cromático, afinamos la nota y tocamos la siguiente, vemos en el afinador si está dando exactamente la misma nota, bueno, la siguiente, pero dando la nota exacta o la está dando más aguda, bueno, pues eso lo podemos evitar bajándole la altura de la cejuela y luego aquí bajando la altura de la selleta, pues no afecta tanto, pero afecta más a la comodidad del instrumento en general. Una vez que miramos la altura de aquí, pues ya se puede bajar la altura de la selleta y haremos el instrumento más cómodo. Otra manera muy fácil de mejorar el sonido del instrumento es poner cuerdas nuevas, pero bueno, eso es una cosa que tarde o temprano tenemos que hacer a nuestro instrumento, sea el que sea, entonces no nos tiene que preocupar tanto que traiga unas malas cuerdas cuando pase un tiempo, pues lo que haremos es ponerle unas buenas cuerdas y de esa manera pues ganaremos un poquito de timbre, un poquito de volumen, ¿vale? Y nada, bueno, si queremos por ejemplo cambiarle los huesos y ponerse los de hueso natural porque normalmente traen los huesos de plástico que son de una calidad baja. Bueno, pues si os gusta la idea nos vamos adentro al taller y os enseño un poquito, muy sencillo, cómo bajar la altura de las cuerdas de vuestro gitalele. Venga, vamos adentro. Vale amigos, pues ya estamos aquí dentro y vamos a, lo primero que vamos a hacer va a ser comprobar cómo la altura afecta a la afinación del gitalele. Como podéis ver, si yo toco la nota al aire, que es un la, si toco la siguiente nota en el diapasón, que es un si, como podéis ver, se sube. Si estuviera bien afinado, si estuviera bien afinado estaría dando la B, la nota si en el centro y estaría en verde. Si continuamos hacia abajo, el re, como podéis ver, están todas altas. Entonces cuando nosotros tocamos un acorde, al aire está afinado, pero cuando tocamos el acorde suena algo raro y es porque no está totalmente calibrado. Y eso es debido al exceso de altura y sobre los instrumentos de un tiro corto se agrava mucho más. Vale, vamos a aprovechar y vamos a bajar también la cejuela de aquí atrás porque está bastante alta. ¿Cómo podemos averiguar? Bueno, a ver si para averiguar si está alto es que nosotros estemos cómodos o no. Pero sí tenemos que tener una cosa en cuenta. Si nos pasamos, el instrumento nos trastará y tendremos que hacer un hueso nuevo. ¿Cómo comprobamos? Yo normalmente utilizo este utensilio que es una galga, que tiene, se llama galga, que tiene distintas galgas, ¿vale? Es una galga de distintas medidas, de distintos grosores y yo, si me lo preguntáis mucho, yo normalmente le doy 0,30. Ahí lo pone. No sé si lo vais a llegar a ver. Ahí. 0,30, ¿vale? Y es lo que yo le doy de altura aquí, yo pulso en el traste 12, aquí en el traste 12, aquí el traste 12 y la galga la meto entre la cuerda y el traste 13, el siguiente, ¿vale? Aquí lo hago mal, pero... Y esa es con lo que yo más o menos me rijo. Hay veces que puede bajar un poquito más, pero yo hay que dejar un poquito de tolerancia porque puede ser que cambiemos cuerdas o nuestra manera de tocar y al final nos traste y suene mal, ¿vale? Pues entonces lo primero que tenemos que hacer es comprobar porque menos de eso ya yo os recomiendo de que no lo bajéis porque puede ser, como decía, que traste. Entonces yo paso la galga y claramente pasa fácilmente en todas las cuerdas, en unas más que otras, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a empezar a bajar la altura de la selleta. Aflojamos cuerdas. Sacaremos el hueso. El hueso en este caso es un plástico, ¿vale? Levantamos las cuerdas, como podéis ver aquí, levantamos las cuerdas y lo sacamos. Aquí podemos ver pues es un trozo de plástico blandito, por eso yo recomiendo siempre en cuanto podáis poner unos huesos de hueso natural y veréis como gana en sonoridad y en timbre, ¿vale? Bueno, para lijar, coges un trozo de lija, cuanto menos grano tenga, más lijará, ¿vale? En este caso he cogido la primera que es una 180, coges una contra menos grano tiene, más lija, ¿vale? Y vamos a lijar así. En vez de lijar así, vamos a lijar así, ¿vale? Para que no se nos arque el hueso. Le vamos a dar suave y antes de lijar lo que vamos a hacer es comprobar cuánto tiene nuestro hueso para tener una idea de cuánto vamos quitando. No sea que nos liemos a quitar y la primera vez que cambio, pongamos, pues vamos a poner el hueso y nos habíamos dado cuenta, pues que nos hemos quedado sin hueso o trastea, ¿vale? Entonces, en este caso, si yo mido aquí, tiene 9 milímetros y en este lado tiene 8,5 aproximadamente. ¿Por qué? Porque normalmente en la parte de las agudas, de las primas, pues se le da un poquito menos altura porque la cuerda es menos gruesa y es menos fácil que traste, ¿vale? Entonces, simplemente es seguir esa medida orientativa. Otra cosa que quería que vierais es que para que la cuerda, aunque parezca que baje, para que baje una décima de milímetro, una décima de milímetro es muy poquito. Esto tiene una tercera parte de un milímetro, ¿vale? Pues para bajar la mitad de esto, de aquí atrás hay que bajarlo bastante más, ¿vale? Porque hace palanca, entonces, si aquí queremos que baje medio milímetro, aquí no tendremos que bajar medio milímetro, tendremos que bajar más, ¿vale? ¿De acuerdo? Es para que os hagáis una idea de que hay que limar un poquito, pero así vamos a ir tan a poco a poco que vamos a estar aquí un día entero, ¿vale? Bueno, vamos a lijarlo aquí, no sé si lo veis, aquí, ¿vale? Intento darle y presionar con todos los dedos que pueda, ¿vale? Para que sea homogéneo y no apriete más en un lado que en otro. Vale, he dejado un poquito, vengo y pruebo. Cojo el calibre y veo que he pasado de nueve... He pasado de nueve a ocho con ocho y aquí de ocho y medio a ocho con dos. Vale, voy a bajar un poquito más. Vuelvo a comprobar. Y hemos pasado en la parte ancha de tener nueve... No, ha bajado, hay que lijar un poquito más. Pero por eso os digo que ir comprobando para no sea que os paséis y la fastidiamos. Y tenemos que hacer un hueso nuevo. Se lija poco a poco y se vuelve a comprobar que no cuesta trabajo. Y hemos bajado de ocho a siete y de nueve a ocho con dos. Vale, bueno, hemos bajado prácticamente un milímetro. No nos vamos a atrever a limar más, ¿vale? Porque estaba bastante alto, pero no podemos correr el riesgo, ¿vale? Bueno, pues... Tensamos cuerdas. Siempre os recomiendo, si tenéis... Si os gusta hacerle vosotros mismos el mantenimiento, que os compréis una manivela en las tiendas muy baratitas, que valen un par de euros o tres, una manivela de estas, porque si nosotros mismos le hacemos el mantenimiento a nuestro instrumento, simplemente un cambio de cuerdas, que no se lo haremos muy a menudo, pero... Si cambiáis las cuerdas, como yo os digo, le tendréis que dar muchas vueltas. Si queréis hacerle el mantenimiento, queréis bajar la altura de los huesos, si no tenéis una manivela, pues con la mano se tarda bastante. Vale. Tensamos más o menos. Vale. Un poco para ver... cómo se han quedado las cuerdas. Mi, re, sol. Bueno. Vemos... Así a primera vista no parece que haya bajado mucho, pero vamos a comprobar, como os he dicho. Pulsamos en el traste 12 y metemos la galga. Y sigue pasando holgado. Vale. Comprobamos. Que no trastea. Con lo cual, hay que volver... No es mucho, es un poquito más, pero como podéis ver, hemos bajado de aquí un milímetro, que aparentemente parece mucho, pero aquí ha sido muy poquito, o sea, una décima de milímetro, depende de la distancia que haya aquí a aquí, equivale esa medida, ¿vale? Entonces, yo voy a volver a hacerlo, lo voy a aflojar cuerdas, voy a... En este caso ya no voy a bajar un milímetro, voy a bajar un poquito menos para no pasarme, ¿vale? La primera vez he quitado un milímetro, la siguiente un poquito menos para no pasarme, no sé a qué, como os he dicho, lo estropee. Bueno, vale, pues dejadme que lo hago en un momento, ¿vale? Y no os aburro. Vale, pues lo he vuelto a bajar, otro medio milímetro aproximadamente, si lo vais a hacer de muchas veces, yo os recomiendo que en un papelito, pues apuntéis lo que mide el hueso en un extremo y en otro, para que os acordéis y así poco a poco, porque podéis acordéis. Bueno, pues hacemos la misma operación, pulso en el traste 12, y con la galga viramos. Ahora mismo pasa justo un poquito holgado, pero ya no me voy a arriesgar a, por ejemplo, en las primeras si entra bien, en las dos últimas entra un poquito holgado, es porque como tiene un poquito de caída, de aquí, ¿vale? Pero ya no vamos a correr el riesgo, porque si pita, pulsamos en el traste 12, vemos, no trastea, entonces no vamos a correr el riesgo, lo vamos a dejar ahí. Bueno, como ya hemos bajado de arriba, ahora vamos al kit de la cuestión, que es a mejorar la afinación de nuestro Guita Lele. Hay dos opciones, o yo me manejo en dos opciones, yo siempre que os enseño algo, es con mi experiencia, y lo que yo sé, ¿vale? Otros, otras, pues lo harán de otra manera, ¿vale? Entonces, hay dos opciones, una de dos es, quitarle en la hendidura, donde descansa la cuerda, ¿vale? Y otra es, quitar directamente la cejuela, y hacer lo mismo que hemos hecho con esta, limarla. ¿Cuál de las dos opciones? Yo, normalmente lo que hago es, cojo, si tengo a mano, un calibre, y lo que hago es, medir, la cuerda, ¿vale? Voy a ponerme aquí, para ver, es, medir, la cuerda, con el traste, la altura, ¿cómo? Pues, voy a coger una cuerda, mido, la parte de abajo, de la cuerda, o sea, la cuerda está así, la parte de abajo de la cuerda, con respecto al traste, y lo que hago es, medir, la altura que tienen, todas ellas, ¿vale? Me apoyo en el traste, yo lo explico así, muy despacito, y todo, que parece que, porque, bueno, pues al final, los vídeos, o los editas muy, muy, muy bien, o lo explicas muy, muy bien, o no te enteras, y la puedes liar, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, medir ahí, ahí, ¿vale? No sé si va a llegar a, a enfocar, ¿vale? Y es medir todas, con el fin de, si yo cuando mido las cuerdas, todas tienen, la misma altura, con respecto, el traste, ¿entendéis? Si todas tienen la misma altura, con respecto al traste, lo que hago es, quitar la cejuela, y limarla, ¿vale? Hasta que bajo, la altura, si lo que tienen, es distinta altura, entre ellas, que es como estoy viendo, cada una tiene una altura, pues lo que hago entonces, es, limarla de la parte de arriba, para que, la cuerda, baje, todas por igual, y tengan más o menos, la, más o menos, la misma altura, y con eso, ganaremos, en afinación, ¿cuántos, con lo que tenemos que bajar? Pues hombre, hay una, hay una regla, que, que dice, más o menos, que, la cuerda, tiene que tener la misma altura, aquí, que en el primer traste, ¿vale? Pero eso es, en las guitarras, en los instrumentos, con este tiro de cuerda, puede ser que varíe, entonces, lo que vamos a hacer, va a ser, igual que lo de antes, ¿vale? Vamos a quitar la cejuela, vamos a limarla un poquito, y la vamos a volver a poner, muy poquito a poco, para que ver cómo baja, poco a poco, sin pasarnos, porque, volveríamos a lo mismo, vamos a tocar al aire, y que, que nos traste, sobre todo, al aire, porque en cuanto, pulsamos el primer traste, ya, no nos está afectando, la altura, en la cejuela, ya, nos afecta directamente, del dedo, hacia adelante, o sea, aquí, simplemente, lo que vamos a hacer, es, que nos afecte, en la afinación, cuando estamos pulsando, los primeros trastes, y además, también, la comodidad, del instrumento, bueno, yo lo que voy a hacer, va a ser, limarlo, de la parte, de arriba, porque, no todas, tienen la misma altura, y lo voy a hacer, muy poquito a poco, ¿vale? Simplemente, como, no tiene mucha tensión, lo que hago, es, aflojar una cuerda, un poquito, la saco, ¿veis? la saca de su sitio, ¿vale? es que no tengo puesto el flash, por eso, le cuesta, enfocar, y yo lo que cojo, es, una lima, o una jara de sierra, como esta, ¿vale? y con mucho cuidado, con mucho cuidado, y despacito, ¿vale? le doy, unas pasadas, suavemente, ¿vale? y luego, con una lija, más fina, que la que he utilizado antes, ¿vale? le doy unas pasadas, para, suavizar, el asiento de la cuerda, es importante, que el asiento de la cuerda, esté, suave, ¿vale? vuelvo a poner la cuerda, vuelvo, a tensar, a afinar, vuelvo a afinar, conveniente, que esté la nota afinada, más que nada, por saber, exactamente, la tensión, que va a tener, con respecto, al traste, y ha bajado, bastante, ha bajado, bastante, y, 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 podría bajar, podría bajar, bajar, un poquito más, pero no voy a correr, el riesgo, ¿vale? vosotros, no se lo apreciaréis, pero vamos a ver, para ver, si ha bajado, de verdad, con la afinación, como os he dicho, al aire está dando, un la, ¿vale? ahora voy a tocar, la siguiente nota, y como podéis ver, no es magia, da el si exacto, como podéis ver, con lo poquito que he bajado, ha dado el di exacto, el si exacto, pues eso se lo haremos, a todas las cuerdas, voy a hacer otra, para que lo veáis, me voy a la quinta cuerda, la altura, era la misma, que la otra, aflojo, un poco, para poder sacarla, cojo la hoja de sierra, y le doy, unas pasadas, en este caso, han sido simplemente, no vamos a correr riesgo, de pasarnos, ¿vale? unas pasadas, preferible hacerlo, de dos, de tres, de cuatro veces, de cuatro veces, las veces que necesitemos, no nos desesperemos, porque puede ser, que nos pasemos, y la fastidiemos, le pasamos la lija, para suavizar el asiento, le pasamos la lija, para suavizar el asiento, por no decir de mala calidad, incluso, al ser de plástico, el molde, pues hay cuerdas, que tienen una altura, y otras otras, o tienen todas las mismas, pero como unas cuerdas, tienen un grosor, y otras otras, unas descansan bien, otras no, entonces, afecta, vale, bueno, vamos a afinarla, vale, quinta cuerda, el re, voy a darle la vuelta, para que lo veáis, afinamos, al aire, ui, que me quedo cortado, como tengo el revés, vale, re, pues la siguiente nota, que es el mi, perdón, el mi, la siguiente nota, es el re sostenido, una nota natural, como podéis ver, da exactamente, la siguiente nota, bueno, pues cuando no está, a la altura correcta, cada vez que vamos bajando, a través del diapasón, la nota la va dando, normalmente, más aguda, y el instrumento, va sonando peor, conforme vamos, bajando, hacia abajo, bueno, pues de esa manera, mejoraremos, la afinación, de nuestro, gitalele, luego si luego, queremos poner unas buenas cuerdas, pues mejor, que mejor, vale, cuando yo termine de hacer esto, el instrumento, ha bajado bastante, las cuerdas, es mucho más cómodo, a la hora de tocar, es mucho más cómodo, y además, tendremos un sonido, más limpio, porque todas las notas, serán las correctas, si no las da las correctas, después de hacer eso, y unas dan una nota, y otras dan otra, entonces el problema, ya es de fabricación, un instrumento, de este precio, no merece la pena, porque habría que, bueno, ya, sería una reparación, más que, más que un ajuste, bueno, pues, yo voy a continuar, a hacérselo a todas, y lo voy a dejar bien, espero que os haya gustado el vídeo, que os venga bien, si os habéis comprado, vuestro guitar, y queréis mejorar el sonido, y decirlo de siempre, que si os ha gustado el vídeo, lo compartís, le dais me gusta, os suscribáis, a nuestro canal de YouTube, le dais a la campanita, para que os avise, cada vez que tenemos un vídeo nuevo, y que nos vemos, en próximos vídeos, chao, a disfrutar del verano, adiós. Gracias por ver el video